La educación de tus hijos es bastante importante, así como explorar y desarrollar cada una de sus habilidades. Esto y mucho más lo puedes lograr en Kumon, Vistahermosa y Lomas. Acompáñame a conocer más acerca de esta increíble institución. Kumon, Vistahermosa y Lomas están dedicados a desarrollar al máximo las habilidades de cada alumno de manera individual. Aquí aprenden a su propio ritmo, no te obligan a ya avanzar en este como en el colegio que va rápido, sino cada niño avanza a su propio ritmo, ellos corrigen sus errores y eso los hace aprender. Hemos aprendido juntos porque también para nosotros ha sido, pues cómo le hago para que se ponga a hacer tarea todos los días y así, ¿no? Entonces ha sido una cosa de organización de todos, ha sido un compromiso, muchísimo avance, mucho avance escolar, pues los han invitado a las Olimpiadas de Matemáticas del Estado. Sus orientadores proporcionan la guía necesaria para que los alumnos puedan hacer los ejercicios por sí mismos, teniendo así una ventaja académica incluso antes de entrar a la escuela. Más de 50 países y 4 millones de alumnos alrededor del mundo han sido parte de Kumon, en donde pueden potenciar sus habilidades al máximo, no únicamente en matemáticas, sino también en lectura. Es como una herramienta para la vida, no es nada más algo para ahorita, que están chiquitos, son muchos valores que les aporta al mismo tiempo. Se les hace un hábito y una formación, yo creo que para toda la vida, una rutina que les va a ayudar. Los alumnos aprenden a hacer cualquier cosa, se vuelven autodidactas, reforzando su autoestima y siendo capaces de enfrentarse a nuevos desafíos por sí mismos. La lectura la recomiendo muchísimo, leen un párrafo y ya comprenden, porque es lectura de comprensión padrísima. La educación con el método Kumon, apoya el crecimiento personal y académico. Sé parte de Kumon y permite que tus hijos exploren sus habilidades al máximo. Su rango de edades es bastante amplio, ya que va desde los 3 años en adelante. Aprovecha las promociones que tienen para ti, ya que tienen las inscripciones gratis hasta el 3 de marzo. Yo soy América Gamboa y nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!